Un cordial saludo, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mundo Más Noticias para hoy miércoles 2 de octubre de 2024. El canal Mundo Más se une en oración por el eterno descanso de la señora Noelia Santa Cardona, madre de nuestra alcaldesa Hilbert Santa Santa. Pedimos a Dios fortaleza y esperanza para sus corazones. Paz en su tumba. De esta manera los invitamos a conocer los temas que estaremos desarrollando en la presente emisión de Mundo Más Noticias. El concejal Carlos Mario Mejía denunció a través de las redes sociales algunas falencias en la alimentación de los niños y niñas de los centros de desarrollo infantil. La administración se pronunció. El puente de la calle 19 que está sobre la quebrada La Pereira fue habilitado. Hablamos con los sejeños quienes manifestaron su satisfacción frente a esta obra. Fueron instaladas de manera oficial las sesiones ordinarias en el Consejo Municipal. Temas como vivienda, plan de desarrollo y beneficios tributarios serán abordados. En nuestra nota deportiva hablaremos acerca de la Maratón de Berlín, donde los atletas sejeños fueron protagonistas. Estos y otros hechos en esta emisión. Hoy con Óscar Orozco. De esta manera damos inicio con nuestra presente emisión de Mundo Más Noticias contándoles que luego de la denuncia que realizó el concejal Carlos Mario Mejía a través de redes sociales acerca del servicio de alimentación en los CDI, la administración municipal se pronunció e indicó que el programa es vigilado por varias entidades. ¡Ojo a esto! La alimentación de nuestros niños no es un juego. Quiero compartir con ustedes estas imágenes que he recibido por parte de la comunidad quienes con alta preocupación me piden, les apoye para que se pueda revisar esta situación. Por eso, tras conocer que estos son los almuerzos servidos a nuestros niños en algunos de los CDIs del municipio de La Ceja, hemos acudido a una profesional en la materia, una nutricionista de la Universidad de Antioquia, quien nos ratifica que aparentemente estas porciones no cumplen con los requisitos mínimos exigidos para el buen desarrollo de nuestros niños, dadas sus bajas cantidades. Juzguen ustedes mismos. Frente a esta denuncia realizada por el concejal Carlos Mario Mejía en pasados días, desde la Administración Municipal de La Ceja se pronunciaron e indicaron que no se halló ninguna anormalidad. Bueno, es importante brindarle claridad e información precisa a la comunidad cejeña. Los hechos denunciados por el concejal hacen referencia a los centros de desarrollo infantil. El centro de desarrollo infantil funciona 100% con recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este, a su vez, contrata a unos operadores para que el operador preste un servicio integral a la primera infancia, en términos del talento humano que se requiere para la prestación, es decir, los profesores, los auxiliares pedagógicos, las manipuladoras de alimentos y todo el tema relacionado con el suministro de la alimentación. Nosotros, por no ser contratantes directamente del personal, lo que hacemos es un acompañamiento a esa supervisión directa que realiza la ICBF sobre el operador. Cuando hemos revisado las actas de supervisión que realiza ICBF al servicio de alimentación, a la infraestructura y al talento en salud, no encontramos ningún hallazgo relacionado en términos de calidad y de cantidad con el plato que se le sirve a todos los niños y niñas. Con relación a lo que se observa en las imágenes, es importante aclarar que dependiendo de la edad que el niño y niña tenga, es el gramaje de alimentación que se le sirve y la ración que se le pone en el plato. Según indicó el funcionario, las minutas son evaluadas por una institución internacional y nutricionistas especializados. Hay unas minutas que se establecen para cada uno de los rangos de edad. Esas minutas tienen que ver no solamente con el gramaje, sino con el grupo de alimentos que se le proporciona a cada niño, es decir, no solamente la fruta, sino la proteína, los carbohidratos, para que pueda haber una alimentación saludable. Esta minuta se cumple al 100% en cada uno de los centros de desarrollo infantil. Y de acuerdo a las actas de interventoría que hemos revisado, no hay un solo hallazgo relacionado con la alimentación. Infortunadamente, con las imágenes que se han mostrado en las redes sociales, no se puede determinar si el plato estaba iniciado, si ya se había avanzado en la alimentación, a qué edad corresponde de los niños. Y nosotros servimos en los EDIs la alimentación de manera separada y se veía de manera conjunta la fruta con los otros alimentos que se estaban sirviendo. Desde Mundo Más Noticias estaremos atentos al desarrollo de esta denuncia y que se garantice una alimentación sana y adecuada a los niños y niñas. Muy bien y mucha atención porque el puente de la calle 19 que está sobre la quebrada La Pereira fue habilitada. Hablamos con los ejeños quienes manifestaron su impresión frente a esta obra. El puente de la calle 19 que está sobre la quebrada La Pereira ya está habilitado. Los transeúntes expresaron la satisfacción por este proyecto que mejora la movilidad y permite una circulación más fluida por este sector. En realidad yo siempre he pensado que las vías públicas son como el sistema circulatorio del ser humano. Entonces, este puente, este puente concretamente que es de una vía principal, esta calle 19 que nos conecta con el municipio de La Unión, lo he considerado demasiado importante. Me alegro mucho que esta administración haya logrado terminar ese proyecto empezado por la administración anterior. Entonces, no solo yo, mucha gente estaba esperando y ya casi que me voy por el carro para inaugurarlo. Me parece que es una obra muy bien hecha, muy bien ejecutada y realizada, donde beneficia mucho a este sector y a toda la ceja, incluso a otros municipios, porque esa vía conduce hacia la ceja, hacia el rompoy. Ya de ahí puede salir hacia La Unión, hacia otros sitios como Río Negro. Me parece que el pasamanos está muy bonito, muy bien elaborado para que así, no hagan riesgos de que las personas de pronto se puedan caer al río. Los cejeños también pidieron a la administración municipal que no olviden a los comerciantes de la plaza de mercado que están aledaños al puente. Estas obras complementan su labor y progreso económico de la ceja. Da más fácil acceso a la gente que viene de Medellín, porque si no se enredaban mucho por las calles. Además, congestionaban demasiado. Bueno, otra cosa es que, qué rico que le metan la mano, no dejen perder el Sena, esa estructura y que va a dar un beneficio a todos los jóvenes del Oriente que lo necesitan demasiado. Y por favor, que no nos descuiden la plaza de mercado, porque también tienen la gente regada, pues, como miren, como las personas que están allá con sus puestecitos. Y también están, pues, perdiendo toda la gente que ha comprado sus locales que tenían ahí hace mucho tiempo. Con nueve metros de ancho, una luz de 20 metros y cuatro vigías de concreto, se puso en marcha la apertura de este puente, una obra realizada por The Bimet y la ANI de Colombia. Y en la tarde de este pasado martes fueron instaladas de manera oficial las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Temas como vivienda, plan de desarrollo y beneficios tributarios serán abordados. Iniciaron las sesiones ordinarias en el Consejo Municipal de la Ceja para el mes de octubre, donde se tendrá la presentación de proyectos relacionados con vivienda y beneficios tributarios. Tuvimos la intervención de los diferentes concejales y la señora alcaldesa Mariel Betz Santa Santa, donde nos contó que va a realizar la presentación de 10 proyectos de acuerdo importantísimos para el desarrollo de nuestro municipio. Dos proyectos de acuerdo de vivienda, el presupuesto para el año 2025, unos alivios tributarios. Además de ello, obviamente tendremos en la agenda pública diferentes informes de las secretarías en cuanto a los avances que han tenido hasta la fecha. En estas nuevas sesiones también se tendrá la elección del secretario general para el año 2025. El Consejo Municipal decreta tres días de duelo por el sensible fallecimiento de la madre de la primera mandataria. Pero también tenemos la elección de la nueva mesa directiva para el año 2025, la elección del secretario general del 2025 y todos y cada uno de los elementos que vayan surgiendo en el camino. Por ahora vamos a tener una agenda robusta, 51 sesiones ordinarias vamos a desarrollar en estos dos meses del primero de octubre hasta el 30 de noviembre las desarrollaremos. Adicional a ello, tener en cuenta y sobre todo para que la comunidad conozca que atendiendo al lamentable fallecimiento de la madre de la señora alcaldesa no vamos a tener sesiones, se van a decretar tres días de luto en nuestro Consejo Municipal. Volvemos a retomar las sesiones el próximo sábado y domingo. Dentro de estas sesiones se tendrá revisión de avances en el plan de desarrollo, ejecución de proyectos y encuentros conjuntos con el CMJ, CTP y el cabildo del adulto mayor. Y en nuestra nota deportiva hablaremos acerca de la media maratón de Berlín donde nuestros atletas cejeños fueron protagonistas. Se llevó a cabo la versión 50 del maratón de Berlín, uno de los eventos más míticos de la disciplina, donde el cejeño Juan Carlos Cardona fue protagonista al ocupar la cuarta posición en la categoría máster. En esta competencia participaron más de 55.000 deportistas. La marca que registró Cardona fue de 2 horas 29 minutos 54 segundos, siendo una de las mejores a nivel mundial. Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Berlín, Alemania. Se acabó de realizar la maratón de Berlín, en la cual estuve participando. Una carrera que es la carrera más rápida del mundo y una de las seis majors que empecé a realizar. Contento con la participación, acabo de hacer una marca de los 29.54. Una marca que me dejó cuarto en la categoría en este importante maratón y que es una marca de las mejores del mundo en esta especialidad. Una carrera pues muy emblemática. Corren más de 40.000 deportistas y bueno, por acá haciendo lo que nos gusta como siempre correr y representar nuestro pueblo y nuestro país. Un saludo. De la misma manera, la cejeña Lady Tobón, que está radicada en Estados Unidos, brilló en la maratón de Boulder, Colorado, donde ocupó la primera posición. El año pasado también había destacado siendo segunda en dicha prueba. Quiero contarles que estoy muy feliz por el primer lugar obtenido. El año pasado había participado por primera vez en esta competencia y había ocupado el segundo lugar, entonces tenía una alta expectativa para este año de poder lograr ese primer lugar. Y bueno, se dio. Estoy muy feliz por esto. Ahora no lo hago tan profesionalmente como lo hacía antes. Lo hago más como un hobby, como un complemento para mi vida y la verdad es que me siento muy orgullosa de que en este momento de mi vida pueda todavía competir y pues más estar ahí en el podio. Es mi tercera maratón este año. Participé en abril en el maratón de Boston. Luego en mayo participé en el maratón de Denver, Colfax Maratón, donde ocupé el tercer lugar. Y ya esta es mi última participación por este año, ya que son tres maratones, un poco bastante, pero pues haciendo lo que tanto amo que es el maratón. Felicitaciones a los dos por dejar la bandera de la ceja en lo más alto. Muy bien, y de esta manera los invitamos a una breve pausa para comerciales, pero al regreso estaremos desarrollando más temas en la presente emisión de Mundo Más Noticias. La ceja se unió al simulacro nacional de emergencias, donde se recreó un accidente con víctimas fatales. Mundo Más Noticias participó de esta jornada. En nuestra nota E, crean una piedra robótica con músculos artificiales. ¡Ya regresamos! En HM Visas y Tours, hacemos realidad tus sueños de viajar, desde los destinos más increíbles de Colombia hasta los rincones más fascinantes del mundo. Te acompañamos en cada aventura. Ofrecemos paquetes turísticos nacionales e internacionales, diseñados para que vivas experiencias inolvidables. ¿Necesitas asesoría para tu visa? Visítanos en nuestra oficina y empieza tu viaje con confianza. Contáctanos al 300-265-0624, HM Visas y Tours. Tu viaje comienza aquí. Como buen paisa, nos encantan las arepas rellenas, grandes, jugosas y frescas. Productos hechos con amor y dedicación para ti. También los productos tradicionales para tu mesa. Arepas fresquitas, chorizos artesanales, tortillas y mucho más. Espacios modernos y agradables. Ven con tus amigos y familiares. Estamos ubicados en la Carrera 17, número 2453, al frente de la Parroquia San Cayetano. Somos el Carriel. Sabor y tradición en tu mesa. Cuando en las noches caminamos por las calles, hacemos deporte, conducimos carro, moto o bici, hay una empresa que los cuida con la mejor iluminación. Ildetec, empresa de alumbrado público municipio de La Ceja. Estamos ubicados en la Carrera 22, número 18-20, diagonal al Teatro Juan de Dios Aranzazo. Somos más que iluminación. Trabajamos por su seguridad y bienestar. Utilicen nuestros canales para sus inquietudes y soporte. Trabajamos por la modernización del alumbrado público en La Ceja. Ildetec, iluminando el futuro. Déjate envolver por la elegancia y la frescura de nuestras prendas, diseñadas para mujeres que desean destacarse en cualquier ocasión. En nuestra tienda, la moda cobra vida y se convierte en una expresión de tu estilo. Encuentra tu próxima prenda favorita y arma tu look. Casual, esporo elegante, con prendas nacionales, americanas y europeas. Para complementar tu outfit, tenemos fragancias originales de Victoria's Secret, correas, collares y más. Visítanos y deja que tu estilo hable por ti. Estamos ubicados en el Centro Comercial BBVA, local 107 y 117. Contamos con bonos de regalo y sistema de crédito. Te esperamos. Di Paolo Arte Floral Comercialización de flores naturales, artificiales y todos los insumos florales que necesites para tus celebraciones especiales. Di Paolo Arte Floral Venta al por mayor y al detal, pétalos, rosas, girasoles, oasis, cintas, empaques, tarjetas y regalos florales para cualquier ocasión. Tenemos disponibilidad permanente de flores y follajes naturales. Di Paolo Arte Floral Nueve años de experiencia para ofrecerte los mejores servicios en presentación floral y arreglos florales, con la mejor atención para cumplir con las necesidades de nuestros clientes. Atención de lunes a sábado de 6 a.m. a 9 p.m. Domingos y festivos de 7 a.m. a 8 p.m. en jornada continua. Estamos ubicados en la carrera 20, número 1582, una cuadra después de la pizzería Olafo, teléfono 319-620-6096. Síguenos en redes sociales, Instagram, Di Paolo Arte Floral, Facebook, Di Paolo Arte Floral, TikTok, Di Paolo Arte Floral. ¡Arte Floral! En Rodríguez Mayorga unimos tradición, ética y compromiso social para defender tus derechos con la maestría y tenacidad que sólo una firma de abogados forjada en los valores familiares puede ofrecer. Estamos ubicados en el Pasaje Comercial Ganadero, local 108A, La Ceja, Antioquia. Teléfonos 324-685-2027, 315-645-4172 y 317-803-2149. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mundo Más Noticias. Y mucha atención porque varias personas lesionadas y algunos fallecidos dejó accidente de tránsito registrado en La Ceja durante la mañana de este miércoles. Un grave accidente de tránsito se registró durante esta mañana de miércoles en el municipio de La Ceja, cerca a la glorieta que conduce hacia el municipio de La Unión. Un choque múltiple dejó varias personas gravemente lesionadas y algunos fallecidos. Las autoridades atendieron el hecho. Una colisión, como lo indicó el personal de gestión del riesgo, una colisión de dos vehículos frontales, el cual se presenta múltiples lesionados con una totalidad de 20 personas involucradas, 17 de ellos con lesiones que en este momento se están evaluando y tres personas fallecidas en el sitio. Al momento se instala el puesto de comando, se instala el ACV, que es el centro de clasificación de víctimas, el cual dependiendo de la prioridad se está realizando el traslado hacia clínica San Juan de Dios y hospital local. Las causas de este lamentable suceso son materia de investigación. Al momento no tenemos ninguna hipótesis, eso ya es tema de tránsito o movilidad. Bueno, y frente al hecho que presentamos anteriormente, les contamos que este fue el escenario del Simulacro Nacional de Emergencias, donde los medios participamos de manera activa y observamos las estrategias de los cuerpos de emergencia. La CEJA se unió al Simulacro Nacional con el fin de mejorar la respuesta frente a emergencias o accidentes que se presenten. El evento contó con la presencia del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Hospital, la Clínica San Juan de Dios, la Policía Nacional, el Tránsito de BIMED, la Secretaría de Gobierno, el Comité de Gestión del Riesgo, entre otros. Uniéndose a las directrices de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pues el municipio de la CEJA del Tambo se une hoy al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Se convidió a varias empresas, instituciones públicas, privadas y a personal de la alcaldía a realizar un simulacro de evacuación. E igualmente, como segunda etapa, tenemos un simulacro de accidente de tránsito, el cual es muy común que se presente en nuestro municipio, en los cuales involucramos a todas las dependencias, instituciones y organismos relacionados, casos como Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Grupo de Respuesta Integral, tenemos integrado al Hospital La Ceja, tenemos la Clínica San Juan de Dios, el Tránsito Municipal, la Policía, para estar preparados cuando nos llegue, Dios no lo quiera, ocurrir una situación de estas. Varios puntos fueron observados dentro del simulacro, como la rapidez, la calidad en la atención y la participación. Al respecto, pues hemos tenido una buena respuesta en la participación de todos los organismos, las entidades y las dependencias. En este momento, pues tenemos varios observadores que lo que hacen es estar analizando en qué puntos estamos, en qué puntos somos fuertes y en qué puntos estamos fallando también. Entonces, tenemos un protocolo para la atención de estas emergencias. Primero avisamos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y luego ellos, después de evaluar la escena, pues empiezan ya a activar a los otros organismos de socorro y a las otras dependencias que se requieran. En este caso, por ejemplo, se activó las otras tres entidades operativas de emergencia, se avisó a la clínica, se solicitó la presencia de una ambulancia del hospital y se implementa algo que se llama el Sistema Comando de Incidentes, que es algo, un curso que tienen todos nuestros voluntarios en el municipio, el nivel básico, lo tienen todos, entonces se implementa y que es una metodología de administración de emergencias. Con ella, pues, digamos, todas estas emergencias necesitan una administración, necesitan tener un comandante del incidente, tener un jefe de logística, un jefe de operaciones, y con ello lo que hacemos es que se utilicen bien los recursos durante la atención de la emergencia y, pues, logremos solucionar estos temas o atender estos, brindar una buena atención en la emergencia o en el desastre que se presente. Luego de este evento, se lleva a cabo una evaluación para revisar los aciertos, errores y la preparación para emergencias futuras. En la nota de la semana, les contamos acerca de la creación de la pierna robótica con muslos artificiales. Un equipo dirigido por investigadores suizos creó la primera pierna robótica con muslos artificiales, hechos de bolsas rellenas de aceite que permiten saltar sobre distintas superficies. Robert Cashman, coautor del estudio, publicado por la revista Nature Communications, espera que la técnica desarrollada sirva para crear robots humanoides capaces de realizar tareas domésticas aburridas. El equipo se inspiró en los 600 músculos que usa el cuerpo humano para crear un robot que sea capaz de caminar y saltar de manera fluida. Para ello, usa músculos artificiales, que también se conocen como actuadores electrohidráulicos. Estos músculos se asemejan a pequeñas bolsas de congelación unidas a los huesos metálicos de la pierna robótica. Estas estructuras rellenas de aceite y equipadas con electrodos se contraen y relajan, imitando el movimiento de un músculo humano. Robert Cashman, profesor de robótica en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, explicó que los robots humanoides se construyen habitualmente con motores y articulaciones metálicas rígidas similares a las que se utilizan en las cadenas de montaje industriales, razón por la que estos robots industriales son demasiado pesados y por tanto peligrosos, además de caros para su uso en el hogar. En la técnica del músculo artificial, tiene la ventaja de consumir menos energía que un motor tradicional cuando se dobla la rodilla del robot, indica el estudio. También permite que se use la pierna en terrenos difíciles con mayor agilidad, según los investigadores. La pierna presentada en el estudio es capaz de saltar 13 centímetros, es decir, el 40% de su altura, pero de momento solo se puede realizar esta hazaña en círculo, ya que está conectada a un eje alrededor del cual gira. Aunque actualmente no es posible crear un robot humanoide impulsado en su totalidad por músculos artificiales, los investigadores creen que la producción en serie de músculos artificiales, facilitada por el bajo costo de sus componentes, podría acelerar los avances en el futuro. Y hoy, como todos los miércoles, les traemos las vacantes de empleo en La Ceja y La Región. Estas son algunas vacantes de empleo para esta semana en Mundo Más Noticias. Buscamos hombres y mujeres con o sin experiencia en labores de campo. Si estás interesado, preséntate en Jardines del Portal con tu cédula original, ropa cómoda y desayuno. Las convocatorias son todos los días de 6 a 7 de la mañana. Contacto manuela.cuervo.jardinesdelportal.com charles.lopez.jardinesdelportal.com Teléfonos 310-549-1247-311-385-8305 Kilómetro 1.5, Vía La Ceja, La Unión, Sector Las Lomitas Haz parte de la familia Socoda Busca nombres bachilleres con experiencia de un año en empresas de manufactura y disponibilidad para rotar turnos Empleo estable con excelentes beneficios Salario mínimo, más prestaciones, más auxilio de transporte Escríbenos ya mismo al 315-845-1406 En Espacia buscan ejecutiva comercial, sede Oriente Antioqueño Debe contar con medio de transporte propio, carro, salario 3 millones de pesos, más auxilio de rodamiento o más comisiones Envía la hoja de vida al 310-507-3693 En Guarne buscan técnico de mantenimiento con un salario de 2.281.904 Formación académica, tecnólogo mecánico, eléctrico o electromecánico Experiencia mínima de dos años Conocimientos de refrigeración industrial Si estás interesado envía la hoja de vida a selección arroba coltropicos.com En asunto técnico de mantenimiento Estamos llegando a la parte final con nuestra emisión de Mundo Más Noticias Queremos invitarlos para que continúen con nuestra programación Mañana jueves estaremos a las 6 y 30 de la tarde con mucha más información en Mundo Más Noticias Hasta pronto